El etiquetado de productos es parte de algo que se conoce como rotulado, que es la información que viene en el empaque de los productos comestibles. Nosotros estamos en este momento hablando de un etiquetado de advertencia a aquellos productos comestibles y bebibles que tienen un alto grado de procesamiento y que además son muy ricos en energía, pero muy pobres en nutrientes. En nutrientes como proteína, como fibra, vitaminas y minerales. Y por el contrario son muy ricos en energía y en otros nutrientes que consumidos en exceso pueden llegar a afectar la salud porque aumentan el riesgo de sufrir obesidad o enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, enfermedades cerebrovasculares y otras. Entonces el etiquetado es una información que viene en el rótulo del producto y que advierte al consumidor sobre la presencia de contenidos en exceso de estos nutrientes que no son saludables para las personas. Estos etiquetados, específicamente los que estamos hablando de etiquetados de advertencia, tienen formas que se relacionan con señales de tránsito. Porque se sabe que las personas desde muy pequeñas están identificando los mensajes de las señales de tránsito. Es por esto que el etiquetado de advertencia que ha sido más utilizado en la región y en la mayoría de los países del mundo es un etiquetado que tiene una forma octagonal, como el pare, que le advierte, pare, porque si sigue puede pasarle algo malo. Entonces los etiquetados de advertencia más conocidos son los etiquetados que tienen forma octagonal. También hay algunos etiquetados que tienen forma triangular que también tienen un mensaje de advertencia. Hay otras señales de tránsito que tienen forma circular, pero la forma circular no advierte, generalmente informa. En Colombia, la resolución que rigió el etiquetado de los productos que se ofertan para consumo humano era la resolución 333 del 2011. A partir del 2016, se intentó que existiera una ley que regulara este etiquetado de manera que se pudiera implementar en los productos un sello de advertencia. Esto se logró solamente hasta el año pasado, en el año 2021. El 20 de junio del 2021, el Congreso aprobó, el Congreso de la República, aprobó la Ley de Ambientes Saludables en la cual se establece que los productos deben llevar un etiquetado octagonal. Esta ley se firmó por la presidencia el 30 de julio y tenía un año para implementarse. O sea, debería haber estado implementada para el 30 de julio del 2022. Simultáneamente, el Ministerio de Salud, el 16 de junio del 2021, lanzó una resolución de etiquetado que reemplazó a la resolución que venía desde el año 2000-2011 y esta fue la resolución 810 del año 2021. En esta resolución, el Ministerio establecía que se debería implementar un etiquetado de advertencia, pero este etiquetado era de forma circular. El Ministerio de Salud lanzó, publicó una modificación a su resolución 810, en la cual acoge el etiquetado octagonal, propone acoger el etiquetado octagonal como sello de advertencia. Adicionalmente, propone unos puntos de corte, es decir, qué cantidad máxima debe tener un producto, por ejemplo, de sodio, para que no lleve sello o etiquetado de advertencia y después de esta cantidad ya debe llevar un etiquetado de advertencia. ¿Qué es el laboratorio de neurociencia cognitiva y comunicación? De la Facultad de Medicina nos interesó mucho el tema del etiquetado frontal y queríamos comparar cómo era la forma que está adoptando el Ministerio, que es una forma redonda, y qué pasaba con las personas cuando la comparaban con la forma octagonal, que es la que se utiliza en otros países del contexto. Uruguay, Chile, México, Jamaica, utilizan una forma que es angulada. Nosotros lo que queremos probar y lo que queremos observar es si estas etiquetas realmente producen una señal de advertencia o si incluso están haciendo que el consumidor se sienta más atraído por el producto. Nosotros lo que queremos probar y lo que lo estamos demostrando en el laboratorio es que si mostramos las imágenes aisladas y aparte, la persona muestra más interés por una forma angulada. ¿Cómo lo miramos nosotros? Con un eye tracker, que es un dispositivo que mira la dilatación de la pupila, cuántos tiempos se mira en un lugar y nosotros a través de un algoritmo podemos determinar qué le gusta más a la persona y qué emoción siente la persona cuando está viendo esa figura. Si la figura está aislada, las personas están mostrando más interés por formas anguladas, pero cuando lo ponemos en producto, nosotros dibujamos unos productos simulados, que son unos productos altos en sodio, altos en azúcar y altos en grasa. Y cuando ponemos los dos tipos de sellos, las personas muestran mayor atracción por el sello redondo. Y cuando les preguntamos qué quiere decir cada uno de los sellos, las personas suelen confundirse. Entonces las personas dicen, no, yo al principio pensé que el sello redondo quería decir que era algo mejor e incluso bueno para la salud y no la señal de advertencia, que es la señal más utilizada universalmente. Lo que estamos haciendo es una prueba piloto, es una prueba inicial de esos patrones de preferencia visual. Quisiéramos hacerlo, por ejemplo, en objetos reales, no solamente en la pantalla, eso es como un reto que podríamos tener a futuro, pero tradicionalmente lo medimos como se mide en el mundo. Encontramos que cuando uno compara con una etiqueta de control como el código de barras, definitivamente este tipo de advertencias sí llaman más la atención, la gente suele mirarlas, las mira más tiempo, las mira con un mayor interés. Estamos mirando y explorando la respuesta emocional de las personas, porque las decisiones de compra y las decisiones de consumo muchas veces son emocionales y no siempre es igual el que compra que el que consume. Entonces es muy probable que una madre de familia haga una compra en un supermercado, una compra tradicional, pero también que los niños, que son digamos una población que es la que más hay que cuidar y por eso ese tipo de advertencias, o las personas con un bajo nivel cultural que no están tan formadas nutricionalmente, que no saben los peligros que puede tener cierto tipo de comida, pues que identifican ellos cuando consumen o cuando quieren un producto. Entonces los consumidores y los compradores que necesitan señales claras para que realmente esta política pública se llegue a cabo. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación